Hola, si ya viste el video de los perfumes que voy a volver a comprar, que me encantan y volvería a comprar una vez que se me acabaran, pues bueno, en esta ocasión traigo el video que complementa ese video por la pregunta que hicieron. En esta ocasión te traigo 10 fragancias, 10 fragancias, y te vamos a ver por qué, que me encantan, me fascinan, adoro, pero no voy a volver a comprar. Para hacer esta lista puse unas reglas. Primero, no deben estar descontinuados, al menos cuando sale este video, no están descontinuados, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la regla principal, porque no se vale de, no me lo voy a volver a comprar porque ya no está. Son perfumes que me tienen que gustar, y te voy a decir por qué no los voy a volver a comprar, porque no todas son las mismas razones, así que vamos a empezar. Ya en el live de marzo, en el primero de marzo, les dije unas noticias acerca de muchas marcas de perfumes y de componentes. Si te has perdido los lives, suscríbete al canal, dale a la campanita y nos vemos todos los jueves a las 9 de la noche para que sepas de qué hablamos. Y les hablé de Versace Dylan Blue. Y este es un perfume que a mí me encanta, me encanta, me encanta. Aquí este ya va un poco abajo de la mitad, y a pesar de que me gusta mucho, este no va a volver a la colección, y la razón es fácil. Sabemos que está reformulado. Entonces, habiendo tantos perfumes azules en el mercado, la realidad es que no me animo tanto a comprarlo de nuevo. Entonces, en mi cabeza, a pesar de que este me gusta mucho y lo utilizo mucho, pues dirá adiós una vez que se acabe, y ya no volverá. El siguiente perfume en la lista es conocido como La Bestia Negra, Club de Nuit Intense Eau de Toilette. Esta es la presentación de 105 mililitros, no sé por qué 105 mililitros, pero esta es conocida por ser el clon más famoso de Aventus. Buena duración, buena proyección, una espantosa salida, y la razón de la que esta no vuelvo a mi colección es que aparte todavía tengo 200 mililitros del Eau de Parfum Club de Nuit Intense. No siendo tan fan de esta salida y habiendo tantos clones de Aventus, la realidad es que no volverá a la colección. También tengo Aventus, como sabes, y tengo muchos más inspirados, como Hashi, Bat, Elysium, Explorer, esta, otro. Entonces, es redundante tener una familia así. Me gusta, Club de Nuit, pero se va. Ahora, esta fragancia que te traigo ahora, no es que me deshaga realmente de ella, me encanta, me fascina Polo Blue o de Parfum, y conmigo no se lleva tan mal. Hay gente que dice que dura muy poco y esa no es la razón por la que abandonaría la colección una vez que desaparezca, sino porque quiero integrar más bien Cold Blend o la versión Deep Parfum, ¿no? Entonces, pues sería redundante tener las tres hasta que esta se acabe, alguna de las otras dos ocupará su lugar. Esta es una fragancia magnífica, marina, metálica, vetiver. Este es el chico que anda en velero, toma desayunos ahí en las terrazas, balcones, lugares oleados, va bien vestido. Bueno, al estilo de Ralph Lauren, y la verdad este es un muy buen perfume que yo siempre recomiendo, pero hay dos más que me llaman la atención. El siguiente en la lista es uno que me gusta bastante, pero es 3AM de Shenzhoum. Una salida de agua tónica con un toque de cuero y madera. Y por qué esta fragancia no vuelve, a pesar de ser súper, 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 súper económica, es que siendo tan fresca yo no soy tan afín a fragancias así, ¿no? Habiendo también opciones como la nueva Aqua de Gio o de Parfum, muchísimas más marinas. Esta es una que me gusta mucho, exploré, la voy a utilizar hasta que se acabe, la voy a disfrutar, pero probablemente ya no vuelva a la colección. Y esta es una que recomiendo muchísimo. Recuerda que todos en esta lista son perfumes que me gustan muchísimo, o sea, los disfruto mucho. No se van porque sean malos, se van porque hay algo que ya voy a dejar de utilizar, y en ejemplo es Sauvage Elixir. Y esta, la realidad, es que el precio es muy alto y dentro de la línea de Sauvage, este no es mi favorito. Como sabes, el Eau de Parfum es el que más utilizo, el que más me gusta, y tengo Eau de Toilette y tengo Parfum. Entonces, la realidad es que probablemente este ya no vuelva a la colección, la realidad es que también es muy potente y para que esto se acabe va a pasar muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, Sauvage Elixir ya no va a volver, aunque me gusta mucho. Uy, esta marca de perfumes la castigué. A pesar de la altísima calidad, tengo dos perfumes en la lista, icónicos, que no van a volver. Una fragancia que gusta mucho, muchas mujeres la han puesto en sus videos de reseñas de mejores perfumes para hombres, tiene una muy buena duración, una muy buena predicción, esta versión. Desafortunadamente, con la reformulación, lo que se ha dicho es que dura menos, y el precio sigue siendo demasiado alto. Ahora, una fragancia cremosa, amaderada, con un hujo cítrico, que algunos comparan con otros clones. La realidad es que yo no he encontrado algo que me parezca similar a esto, 100% igual, y es una lástima que Chanel haya decidido reformularlo, pero pues bueno, esperemos que enlacen algo nuevo, que se asemeje a esto. No olvides darle like al canal y déjame en los comentarios cuáles son los perfumes que a ti te encantan, pero no volverías a comprar nunca, nunca más. El siguiente es un perfume que la red no quería poner en esta lista, pero probablemente no vaya a comprarlo otra vez, y es Dior Homme Intense. Básicamente un perfume que me gusta mucho, la salida de pera con iris, es básicamente fantástica. El problema es que Dior está haciendo reformulaciones de toda línea Homme, y si le toca una reformulada a Dior Homme Intense, esto jamás, jamás, jamás lo volvería a comprar, si no tiene la nota de iris. Entonces este es un perfume que me encanta, muy serio, muy elegante, pero si pierde ese toque, pues no verá de nuevo la luz en mi colección. La siguiente no es una fragancia, es un combo de fragancias, digamos, porque al menos una de estas no volvería a la colección, porque Toscan Leather, La Yucaguam y Hombre Leather de Tom Ford tienen cierta redundancia en su uso. La Yucaguam y Toscan Leather son claramente muy parecidas, siendo La Yucaguam clon, inspiración de Toscan Leather de Tom Ford. El problema de Toscan Leather es que es carísima, carísisísima. Esta combinación de cuero con frutos rojos, frambuesitas, es exquisita, deliciosa, pero este es muy parecido, aumentándole una notecita, notecita chiquita de azafra. La realidad es que el precio de esta sí lo hace mucho mejor opción que esta, y el único pero que yo lo vería a este es que es un poquito más difícil de conseguir. Por otro lado, Tom Ford Hombre Leather, en lugar de tener una salida frutal, tiene cardamomo, también le da cierto toque diferente, pero desafortunadamente me di cuenta que este año no lo utilicé tanto como yo hubiera pensado, y en lugar de eso utilice estas dos. La idea sería no tener tanta redundancia, entonces cuando una de estas se acabe, ya no verá retorno dentro de mi colección. Últimas dos fragancias, y la primera, bueno, la penúltima, es una fragancia que me gusta mucho, y estamos hablando de Leve 7 Anónimo, esta fragancia en la que el incienso es lo más característico, muchísimo más que el Leve normal, con un atomizador medio raro, una fragancia que se siente ligeramente alicorada en la salida, a pesar de no tener la nota de licor declarada, cuero, la realidad es que es una muy buena fragancia, una muy buena duración, muy buena proyección, pero cada vez me veo utilizándolo menos y menos, sobre todo porque vivo en un lugar un poco más cálido. La realidad es que si vuelvo a meter un Leve en la colección, sería Leve 7 Asecas, donde la fragancia se vuelve un poquito más versátil. Me gusta mucho, la presentación ya no existe, no voy a extrañar este botoncito, pero la realidad es que algo tan 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 denso, ya no más es útil, si vives en lugares fríos. La última de Chanel es Bleu de Chanel, efectivamente esta no va a volver a mi colección una vez que me la acabe, y no es porque es una mala fragancia, la Eau de Parfum, y la Parfum son las fragancias por las que yo iría una vez que esta se acabe, probablemente siendo Parfum la que más me interese. El problema con esto es que sigue siendo igual de cara, ya tiene 12 años en el mercado, y con tantos flankers de fragancias azules saliendo año con año, la realidad es que esta ya no es tan relevante como lo fue en su tiempo, y uno de los flankers más actuales podría ser algo más apetecible para mi colección. No olvides suscribirte al canal, dale like, yo soy Paco, checa lo que está aquí apareciendo, nos vemos en la próxima ocasión, hasta luego. Hasta luego.